Hola, hola, chicas, soy un ángel del bien Si bien se lleva a mi amor, el señor suena a mi amor Con sus puertas por un lado Y si no sirves pa' matar, y si no es para que te amantes Pido rezar por delante, y de que Dios me amate Me echará en mi cuerpo, soy bueno para comparte Me he escuchado de ellos, mis bodas militares Me he escuchado de ella, el señor suena a mi amor ¡Vamos a ver, se la saben! ¿Y cómo dicen? ¡Es un cuento bonito que es tu vida por regalar! ¡En preparación me encuentro! ¡Y traigo claves despertada y charola de maldito! Por el sol doy a nuestro rezo, nada bien conocido Me he escuchado para mi mente ¡Ola, ola, ola! ¡Y de un baño ya pensé! ¡Nos ¡Nos